El secretario de Bien Común y Política Social, Adolfo Torres, informó que por instrucciones del presidente municipal Alfonso Martínez, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos, OAPAS, Policía Morelia y Bomberos, así como Protección Civil, el auditorio Servando Chávez está listo para activarse en caso de que las y los morelianos soliciten un espacio para resguardarse ante las lluvias atípicas, principalmente después de la tromba ocurrida ayer miércoles. Informó que hasta el momento no hay peticiones puntuales para ocupar un refugio, ya que algunas personas han optado por trasladarse a viviendas de familiares en los casos en que sus domicilios se encuentran afectados por las lluvias. Adolfo Torres informó que en el momento que se requiera se activará el auditorio, asimismo adelantó que el próximo jueves se implementará un operativo sanitario a través de la Dirección de Salud para supervisar las condiciones en las que se encuentran varias zonas de Morelia y evitar cualquier tema de salud derivado por las tormentas. Informó para Red 113, Javier Magaña.